Contame mientras tomo agua, ¿qué te pasó? Puede contar la amiga, porque a veces la amiga sabe más que la otra. Sí, literal, ¿viste? Contame. Sí, me puede construir la historia entre las dos. Sí, mensaje por WhatsApp. Empieza, uy, unas premias largas, parece mamá que me quiere contar algo. Y me dice, ¿viste, nenero? Yo soy... Sí, mensajito por WhatsApp. Sí. Un conocido que, hola, que tal, como estás, pero de golpe, mensajito por WhatsApp, ¿qué haces? Hola, estoy llegando a trabajar, lanzada así, como para desarmar la cama. Pero conocido, dijiste. Era un contacto que tenías por WhatsApp, ¿de dónde lo tenías? Un compañero de trabajo. Ah, un compañero de trabajo. Va cambiando la cosa, no es lo mismo. Un compañero de trabajo. ¿De dónde trabajas vos? ¿Es una oficina, una empresa? No se puede ser. Bueno, pero el tipo, ¿es del mismo ámbito o es de...? Eh... Es visitador médico, entonces... Bien, él es visitador médico, entonces con las muestras gratis, te manda a veces un WhatsApp y te dice, ahora me pasás un sobreturno que tengo que darte un... Bueno, y entonces te manda, ¿qué te puso? ¿Pero tenía tipo contacto de charlar o de la nada? Muy poco. Muy poco. ¿Y esto te aparece un mensaje? ¿En qué momento? ¿Noche, día? Noche, día. Sí, está. Eso lo cortó la amiga. Bien. ¿Y qué te puso? Empezó sexy. Sexy. Pero para, entonces, ¿vos te mandas... te manda un mensaje y de repente te manda videollamada? Sí. No, todo es todo. ¿Fotos? Sí. ¿Pero vos te contestaste y no le llegaste a...? En realidad, medio como que... Cambia un poco. Cambia. Casi, ¿lo denunciamos o está todo bien? Es como... Es re importante. ¿Eh? Ella, ella... Ella venía. Dame todos los detalles. Dame, a ver si nos amamos o nos odiamos. ¿Eh? Venía. Bueno, llegó de trabajar dos horas que hace como acá tiene. ¿Pero no le estaban por mensaje de texto? Sí. Sí. Bueno, comiendo, qué sé yo, cansada, sí. Está para tirarse a la cama, sí, desparramado en la cama. Ah. Ah, te empezó a hacer la descripción de cómo estaba. Y me decís, bueno, desparramado. Y vos, ¿qué te? Comiendo un canelón. Y que él interpretó, estamos en la misma. Vení que yo tengo otro. No, vos le pusiste canelón. Y él, sos una provocadora. Esperá, te mandaste tipo con tu canelón. ¿Por qué? Porque es como que, chica, yo estoy tomando agua. Cambié un montón. Le pusiste el canelón y de repente ahí... Y el otro canelón. Y mandó la... Y el... Y el... Y cada uno disfruta como puede. Ay, bueno, yo también estoy disfrutando también. Y el roce de la sábana. ¿Qué cosa de la sábana escuché algo? ¿Qué? Que estoy disfrutando en el roce de la sábana. ¿Qué? ¿Qué hilo de mierda tenía la sábana? Porque si no, no te rosa tanto. Y escucha, y ahí entraron a... ¿Vos le decís, la seguiste? Porque también es raro. Y a mí ya dice que no se la siguió. Ah, no eras vos. ¿No se la siguió tu amiga? Sí. ¿Y a ver, nos mostramos de él como fue la conversación? Sí. Y ahí... Ella hizo de todo. Estaba con el canelón a todos. Tuvieron cesti gastronómicos. Ay, Master Chef, Martí, 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 Martí. Probá el plato por acá, sí. Y después yo quiero saber eso. O sea, ahí... Todo siguió genial. Lo demás también es raro estar comiendo un canelón si estabas en un... Y de repente... Terminar caliente. Yo no sé cómo hace. Pero, suponete que sí, sí. Después cuando se encontraron, porque dijeron que era visitador médico. Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Quiere saber el nombre? ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué? Para la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Está diciendo y siempre come canelón? No, el nombre no lo decimos. No, mira, hombre, que me separe y me... Me... Y se viene a buscar gente. Y me viene el arma, la segunda no va a asuntar. Me viene a tener visitador médico porque me de paso. Porque me lo... Me da un poquito de la cuenta de la tía y yo no hace pan. Qué lindo, esos besos, qué hermosos. La plata. Y que muy bien. ¿Parejas hay? Sí, acá. Ahí. ¿A dónde más? Ahí, ¿hace cuánto? Un año. ¿Un año? No, ahora sí, como diciendo... Dale, dale, dale la oportunidad. Estás en un lindo momento. ¿Vos querés dar un consejo a lo de los 20 años? Bueno... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ustedes hace un año que están? Va a ser un año el 11 de junio. Sí. ¿Y cómo sienten el amor? ¿Vos están diciendo que se casarían? Obvio. Apuestan en el amor, ¿no ves? ¿Eh? No, hay gente que cree en el amor. Hay gente que cree en el amor. ¿Se casarían? ¿Sí? Me encanta. Va con todo. Va con todo. Esperá. ¿Vos? Es como que por ahora está contestando una. La otra está moviendo. No sé. ¿Vos? ¿Qué pasó? Sí. Antes de venir me empezó a decir qué es lo que podía contar y qué es lo que no. Ah, te c***o a pedos. Espera que medita. ¿Cómo? ¿Qué te...? ¿Qué puede contar y qué no puede? Me encanta esto que haya como un reglamento antes de entrar al show diciendo qué se puede contar y qué no. ¿Y qué te dijo que no? ¿Qué te dijiste que no podía contar? ¿Qué? Me encanta, me encanta. Se están peleando. Me encanta que se peleen. Pero eso después que era un c***o zarpado, ¿viste? A mí me parece espectacular. ¿Yo pelea mucho o no? No, pero nada. ¿No? Se están perdiendo unas ganas. Bueno, ustedes no pelean. Nada. Bueno, y entonces no me van a decir si qué me pueden contar y qué no. El mes que viene cumplen un año. ¿El mes que viene cumplen un año? Sí. ¿Y? ¿Y qué? Querían proponer el tratamiento y le dije al año y le dijo bueno. ¿Al año te dijo? Espera, esto es importante, chicos. ¿Vos querás una m***a que le estaba diciendo no creas en el amor? Me están diciendo cosas hermosas. Le dijiste, en un mes cumplen un año. Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y en qué cosa? Repetíme, la c***a de la lola. Te estoy diciendo que me distraigo fácilmente. Si no te voy a expresar a m***a y después te voy a chocar la m***a. Cuando me distraigo yo... Al año se van a casar. ¿Por qué los van a extender? Ah, se van a... Para los que no tienen el amor como yo. ¡Ay! ¡C***a de ahí! Yo lo miro, yo lo miro. ¡Qué hermoso! ¡Dale un mes a cena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! y dije, oh mi Dios mío y que acá me filmaba ¿no te lo esperabas? es que hoy retiramos los anillos porque nos vamos a comprometer y pospuse y me dijimos bueno, vamos a hacer una propuesta todo re lindo, pero nunca me esperaba y que acá somos todos ¡estimos de este amor!